¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quizás por ser la primera, terminé muy cansado, las piernas cansadas, hasta que me fui dando cuenta que el cansancio era de la cabeza. A medida que iban pasando las rondas me sentía cada vez mejor. En la semifinal me sentí muy bien, me sentí bien de aire, bien de resto físico y en la final me sentí perfecto. Si bien no sé si estaba muy cansado, pero me sentí muy bien de aire, me sentí fuerte, me sentí rápido. Creo que eran un poco también las ganas de pelear esa final. La verdad que el campeonato mundial fue muy lindo, hubo muchos participantes, muy buen nivel. Por suerte gente, muchos europeos. En la final, la verdad que yo me sentía bien de aire, me sentía bien. Pero viendo el video me di cuenta que estaba cansado. Y me doy cuenta que en el momento estaba cansado, pero no me daba cuenta que estaba cansado. Quizás eran las ganas que tiene uno de ganar. Y bueno, y seguir entrenando porque esto arranca de nuevo ahora. Esto no termina. Ahora hay otro campeón, el próximo torneo va a haber otro campeón. Así que hay que seguir entrenando para mantenerse arriba. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! Bueno, quiero agradecer en primer lugar a mi familia, que me apoya siempre, siempre, al Sabón, que me dio un montón de cosas, a mis compañeros que todos los días me prestan el cuerpo para entrenar, son excelentes compañeros que me estuvieron apoyando ahí en ese momento, y a todas las personas que me apoyaron, que fueron muchísimas, gracias a Dios tuve muchísimas personas que se ofrecieron y me entregaron todo sin pedir nada a cambio.